La gente piensa que solo se mueren los viejos y los enfermos. No, 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 la huesuda agarra parejo y ni siquiera dice agua va. Nomás cuando dice hasta aquí, es hasta aquí. Por eso mire, nombre su sucesor. ¿Para qué deja problemas? Herede paz a su familia. Estas cápsulas se elaboraron en 1999 y a través de los años se han reformado algunos capítulos, conforme a los cambios que presenta la ley agraria. Por ello, al final de cada cápsula se dará a conocer si ha sufrido o no cambio alguno. Las enseñanzas de Don Próspero, un mensaje de la Procuraduría Agraria. ¡Lupe! ¡Ay, ¿dónde estás Lupe? ¡Contéstame! Aquí estoy, Rosa, aquí estoy. Dispénsame, lo que pasa es que, es que no sé ni lo que digo. ¿Qué te pasa, mujer? ¿Te ves mal, eh? A mí nada, a mí nada, Lupe, pero, pues, ¿qué no sabes lo que pasó? ¿Lo que pasó? Sí, a Julio. ¿Qué le pasó? Se, dicen que se murió. ¿Se murió? ¿De qué, tú? Que es que se desbarrancó en el monte. ¡Ay, hágame, Dios! Bueno, yo vengo a buscarte, a ver si me acompañas, porque dicen que su esposa no está en el pueblo y que sus chilpayates están solitos. Hay que verlos, ¿no crees? Déjame llevar unos frijoles que tengo allí. Buenas noches, don Próspero. Buenas noches, señoras. Usted dispénsela ahora, don Próspero, pero lo que pasa es que sucedió una desgracia en el pueblo. Mmm, Julio, ¿verdad? ¿Ya lo sabía? Sí, yo lo vi en la mañana. No puedo creer que se haya petateado. Bueno, nosotras vamos a ver a los chiquillos de Julio, pero, pues de pasadita quisimos avisarle por si usted no sabía, don Próspero. Gracias, gracias. Y ahora, ¿qué va a hacer de esos cuatro chiquillos? Y de la Juana misma. Un taco no le sabe hacer falta, Lupe. ¿Qué taco ni qué nada? Su padre era ejidatario. Ellos heredarán la tierra. Eso mero es lo que pienso, Lupe. ¿Sabes? No más que pase esto, voy a hablar con el comisariado y con el consejo de vigilancia... ...pa' que nos digan qué es lo que hay que hacer. Anden, vamos, en estos casos siempre se puede ayudar en algo. Yo lo vi. Estaba bueno y sano en la mañana. ¿Cómo va a ser, hombre? ¿Qué va a hacer de esas criaturas, don Próspero? Nadie arregla sus cosas a tiempo, chihuahua. Su padre era ejidatario. La ley agraria tiene que protegerlos. Nomás es cosa de buscar el modo. Don Próspero, mire quién viene allá. Ah, es el presidente del comisariado. Ajá. Buenas noches, señoras. Buenas noches, don Próspero. ¿Qué tal? Supongo que vienen por lo de julio, ¿verdad? Así es, comisariado. Bueno, pues, al mal paso darle prisa. ¡Ay, santo cielo! ¡Golado, corazón! ¿Y ahora qué les pasa? ¿Por qué me ven así? No soy un aparecido, ¿eh? No, 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 no eres un aparecido. No, hombre, pero si estás vivito y coleando, muchacho. Nos dijeron que te habías desbarrancado en el monte. Y que te habías muerto. ¿Eso dijeron? ¿Qué va a hacer, hombre? La que se desbarrancó fue una chiva. ¡Ah! Entonces mañana comemos barbacoa. Eso, pero... De puro gusto comemos lo que quieran. Pero mañana, julio y todos los ejidatarios se me van a nombrar a sus herederos. De mi cuenta corre, Lupe. Uy, nombrar herederos es muy complicado. ¿Y a dónde tengo que ir? No, no es complicado. Tienes que ir al Registro Agrario Nacional o con un notario público, donde tú quieras. ¡Ajá, ajá! Y si voy al Registro Agrario Nacional, ¿ahí qué hago? Hay preguntas, Julio. ¿Para qué te hacemos bola? Lo que sí te digo es que hacer una lista de sucesores es muy simple. Te piden que presentes tu certificado de derechos parcelarios o de tierras de uso común vigente y tu identificación oficial, que puede ser tu credencial de elector. ¿Y yo solito decido a quién heredo mis derechos? Tú solito decides, pero piensa en tu mujer, piensa en tus hijos o en quien tú quieras. Oigan, la plática está resabrosa, pero ¿por qué no pasan a lo barrido y nos tomamos un cafecito? ¡Eh, Samuel, me agrada! La gente piensa que solo se mueren los viejos y los enfermos. No, 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 la huesuda agarra parejo y ni siquiera dice agua va. Nomás cuando dice hasta aquí, es hasta aquí. Por eso, miren, nombre su sucesor. ¿Para qué deja problemas? Herede paz a su familia. El costo para realizar la lista de sucesión ante el RAN no tiene costo alguno. Si se realiza ante notario público, se deberá pagar sus honorarios. Estas fueron las enseñanzas de Don Próspero, un mensaje de la Procuraduría Agraria. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video